2 más papás de ellos, lo maldito, no? Si, te lo han comentado bien. Si, si, me han comentado bastante bien. Muerto, por 2 más. Que nos lo vamos a follar del tiro. Ya tenemos A. Me ha matado. ¿Qué? Me ha matado de un tiro? Buenísima el Igor este. Buena médico, bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allí. Me ha matado de un tiro, tío. Necesito munición, pero para tirar granados de humo. Si no es imposible pasar para allá. Se van a meter ahí en la trinchera, no? ¿No? Qué asco, tío. Es que este arma a larga distancia es una puta mierda. Me debería de abrazar cada uno. No hay problema. Espérate que llevamos cambiando de patrulla. Vamos a ir uno para alfa. De más gente, tío. Patrulla alfa. Buen. Vamos a visitar. ¿Van a dar la puta orden o qué, tío? Hay órdenes, señor. Hay órdenes, señor. Hemos tomado el objetivo. Tenemos el objetivo. ¿Dónde está apareciendo? Qué mala. Tío. Te quedaste sin cráneo. Tío. Y no da una puta orden, tío. Estamos perdiendo puntos por culpa del pavo. Ahora. 10 contra 8, tío. De loco. Me voy a quedar por ganar los puntos, pero... La siguiente ya me tiro. Y yo también. Me voy a quedar por ganar los puntos, pero... Esta partida va a ser súper aburrida. Acuérdate. Sí, mira cómo va. Ah, que yo me estoy cogiendo el punto, de loco. Esa va a ser chino. Míralo. Suena es normal. Ah, no. Tú no. Tú no. Nada. Vamos para F. Ese objetivo. ¡Captúrenlo! Como tú y yo ahí... ...la ganar puntillos. ¡Vaya paliza, guau! Es que aquí no hay nadie. Es que... ...están todos allí... ...en el principio del mapa. Eh. Eh. Ahora, querido. ...punto. Buah, es que... ...con estos cascos, tío. Con los HyperX... ...lo escucho todo y sé por dónde van a aparecer cada uno, tío. Ya te veo, vamos. Tú ver qué dice. Es de putos locos. Hay muchas veces, tú... ...que apunto... ...pero sin mirar, eh. Sin saber que ahí hay alguien. O sea, sin verlo. Nada más que por el sonido. Por el sonido hay veces. Que escucho algo por la derecha... ...pum, me giro por la derecha y empiezo a disparar. Y mato del tirón. Eh. A lo último, si van a sacar la actualización para la DZ de XF1 o... Eh... ...no se sabe. O sea, van a sacarla, lógicamente. Porque va a haber actualización. Pero... ...no se sabe cuándo. Pues van a juntar la 1.3... ...o sea, la 1.03 y la 1.04. Escuchan, me voy a coger esto nada más que para que no lo cojan ellos. Nada más que para eso. El tirón. Porque esto a mí no me gusta. Pero es que mira, date cuenta. Somos 7 contra 7. ¿Qué haces? Somos 7 contra 7. Casi tonto. Y aún así... ...tienen ellos casi todo el mapa, eh. Excepto lo que hemos cogido nosotros. De ahí tienes razón. Ah, vamos para D. Es que hace tiempo que no veo a ninguno. No, no, si... ...no lo vamos... Bueno, ahora en DZ lo vamos a ver. En DZ vamos a ver gente. Pero ya está. Que tampoco... ...pase nada del otro mundo. Mira, ahí. Ahí sale, mira. Ahí van dos. Uf, me escondí a lo otro. Aquí no hay nadie dentro. Venga, adiós, crack. Por nada, aquí. Por arriba, por arriba, por arriba. Y lo estoy escuchando. Sabía que iba a aparecer por ahí. Por nada, biche. Aquí los chavales de tranqui, ¿no? Los chavales. Los chavales de tranquileo, coge. Los chavales de tranquileo. Medio la guerra, cojones. Medio la guerra de tranquileo. Tranquileo aquí. Una playita, coge. Nos podemos poner así. Una tortillita de papá, piche. Papá aquí, coge. Con el fuego que tiene tú, piche. Tranquileo, coge. Sin bulla ni nada, coge. Estamos aquí con los chavales conquistando, coge. Los chavales aquí conquistando fe, conquistando charlie. 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 Con los chavales. Ahora me dispare, ilipollas. Aquí, Charlie. Vamos, Charlie. Vamos, coge. Mira cómo son, eh. 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 No lo veo. Son los chavales, coge. Vamos pa' ver. Eh, los chavales, coge. Chavales conquistando fe, coge. Los chavales. Los chavales de tranquileo por aquí, por la guerra. ¿Tú te imaginas que la primera guerra mundial fuese igual? En plan, venga, chavales. Vamos a ver, tranquileo. Es que no hay nadie. Están muriendo estos, coge. Jajaja. Jajaja. Tío, es que vamos a tener todo el mapa, eh. ¿Dónde está la peña? Escúchame. Escúchame. Esto ya en serio. ¿Dónde está la peña? No lo sé. No lo sé. Vamos a bailar la este, vamos a bailar la este. Yo coge, Panta, coge, Panta, coge. Yo coge, Panta. Que mierda de partida esta coge. Vamos pa D. Pa coge punto nomas. Si, 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 me ha quedado pa eso. Es una victoria. Se me ha escapado. He muerto coge. Sentinela contra sentinela. Sentinela contra sentinela. No. Tio, ojalá. Eh, ya está, tenemos otro mapa. Vale, pues vámonos para E. O para E, o para F. Vamos que necesito un médico. He subido de nivel, cojoder. Un chaval aquí. Me dice ahí, Alberto Rogel. Que partida más intensa. Tio, es que es demasiado intenso esto para mi cuerpo. Espérate que mira, está E y F, ¿vale? Tienen que conquistar uno de estos dos puntos. Pues van a conquistar F, acuérdate. No creo. Y creo, creo, que el centinela que me ha cargado antes, a ver si me lo pueden decir en el directo, me ha hecho T-Bag. Se me ha puesto a bailar el centinela, como para estar de colegueo. O es cosa mía. Conquistando B, me cago en la puta. Vamos a ver. Vamos a ver. Caño, que le tú. ¿Qué me estás quemando? Más fácil no puede ser. Tio, encima se cogen tanques. Eso ya es un abuso. Eso ya es un abuso. Yo ya... En esta partida no me cogería tanques, tío. Esta gente se está cogiendo tanques de locos. El Julián ese. Julián, piche. No te coja tanques, cone. Julián. Corre, Julián. Cucundos. Jajajaja De'a'a los chavales, cone. Julián no a Bustec, cone. Julián, yo puta. Están aquí dentro Muertísimo Arriba salas Estaba por culo Ah, que están arriba Arriba ahí Tiramme un par de granaditas A ver que le parece a los chavales Y me da el chavaco Y me da Y ese cuerpo No, no me bailo ¿Seguro? Son las que me queman Tio Tio Controlamos todos los objetivos Por tanto Venga, he hecho por fin Cojones Camperos Que puta paliza Que puta paliza Madre mía Ya está Tio, de loco Madre mía la parrillada que te está haciendo ahí loco Mira, es una pena Que yo no vaya a jugar más Porque en este mapa en fuerte de Vaux Hubiese sido de loco otra partida tan intensa como las de antes No como la de ahora Sino como la de antes 22 mil puntos Partida súper intensa Uf, increíble Porque ya me tú te has hecho 13 mil y pico de puntos Claro Creo que sí bailó Conquistando nada más Yo creo que el centinela sí que me bailó Pues se quedó osquito Y de hecho no me disparó Hubo un momento en el que no me disparó Como en plan Vamos a ser colegas ¿Sabes? Pues que la partida ha sido tan lol Que es que un centinela me ha bailado en plan Vamos a ser colegas No me mates Vale, crack Clasificación ¿Habré salido un destacado? ¿O ya me censuran aquí también? No Ah, mira Menos más Mira, salió hasta tú Normal Los cinco que estamos Y yo, bicha Somos seis Verdad No, su, tío